Muy buenas noches a las 21 horas y en el vivo de TV Ciudad, esto es La Letra Chica. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Muy bien, programa movido el de hoy. Por un lado, este sábado se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. Y en Uruguay, la cantidad de denuncias por violencia de género continúan año a año en aumento. A eso nos abocaremos en el último bloque. Y los dos primeros del programa serán políticos, porque el viernes pasado, en un acto en el Club Cordón, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aceptó la propuesta de varios sectores del Frente Amplio para que sea precandidata a la presidencia de la República. Eso fue el viernes. Al día siguiente, el sábado, el plenario del FA, que se reunió en Maldonado y bajo el nombre de Danilo Astori, habilitó las cuatro precandidaturas para las elecciones internas. Y junto a Yaman Duorzi, Mario Vergara y Andrés Lima, Carolina Cose va a conformar la oferta Frente Amplista en las internas. Esto una vez que se confirmen estos nombres en el Congreso del Frente Amplio, que se va a realizar los días 8, 9 y 10 de diciembre. Ya nos ponemos a conversar con ella, recordándoles además nuestro WhatsApp para que nos envíen mensajes por escrito. Breve y confirma, sería lo ideal. Se trata del 092-374-089. 092-374-089 para sus mensajes. Muy bien. Carolina Cose, intendenta de Montevideo. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Empecemos por la precandidatura. ¿Por qué acepto ser precandidata? Bueno, porque yo siento que Uruguay necesita un gobierno preparado para resolver los problemas inmediatos de Uruguay, que son graves, importantes, y al mismo tiempo reposicionarlo en un lugar de futuro y aprovechar las oportunidades que hay para el futuro. Creo que el Frente ha logrado un programa que abarca este tipo de cosas, que es un programa de valores y que considera todas estas cosas que yo estoy diciendo. Y bueno, en ese sentido aprendí mucho como presidenta de Antel a cambiar la realidad. Logramos cambiar completamente la matriz de telecomunicaciones del Uruguay con algo que parecía imposible. Después, como ministra, integré un consejo de ministros y aprendí sobre una mirada integral, sobre los problemas del país, ampliando mi visión. Como senadora participé en el Senado durante la discusión de la ley de urgente consideración. Aprendí muchísimo también sobre la importancia de la cuestión sólida y profunda del marco normativo. Y como intendente de Montevideo he aprendido muchísimo sobre la realidad, sobre la participación, sobre la fuerza de la participación, y también sobre la capacidad de cambiar esa realidad cuando hay una política con un rumbo y cuando hay una buena participación de la ciudadanía. Por eso acepté. A propósito de la continuidad y de los cinco años, un tema que es muy de estos tiempos también frente a su precandidatura, leo un titular de perspectiva del 28 de enero del 2020, cuando tenía aquella conversación con Emiliano Cotelo. Carolina Cose aclara que si llega a la intendencia no irá después por la presidencia. Si en algo ayuda para la discusión del plenario del FA, me comprometo a que voy a asumir la responsabilidad que tenga que asumir por los cinco años. Se había planteado quedarse los cinco años y algo cambió en el camino. Finalmente se pedirá licencia. No dije exactamente eso. Lo que dije es que si el plenario del FA, si el Frente Amplio lo requería, yo estaba dispuesta a firmar un documento que estableciera eso mismo que tú estás diciendo. El Frente Amplio no me lo pidió ni a mí ni a los otros candidatos. Yo he hecho siempre, siempre he cumplido los compromisos que el Frente Amplio me ha propuesto. Y he estado en los lugares que el Frente Amplio de una forma o de otra me ha pedido o me ha propuesto que esté, que yo esté, ¿verdad? Y es lo que estoy haciendo ahora. Alrededor de 20 sectores del Frente Amplio me hicieron una propuesta. Yo entendí que era muy importante respetar los tiempos del Frente Amplio y que se avanzara en el programa porque la presidencia no es un fin en sí mismo, es un medio. Lo importante es lo que se va a hacer. Eso avanzó. Conversé con estos sectores y por eso la aceptación. Voy a estar, y ahora, bueno, el plenario del Frente Amplio nos propone, a mí y a tres compañeros más, al Congreso para que nos proclamen, digamos. Hay una propuesta del Frente Amplio que yo estoy aceptando. José, usted dijo el fin de semana y también en otras entrevistas, habló sobre el diferencial y la importancia de que en Uruguay haya una presidenta mujer que nunca tuvimos cuando en otros países de la región, como son Argentina, en Brasil y en Chile, sí ya han tenido, y hace años, de hecho. ¿Cuál es el diferencial ese? Mira, yo creo que lo primero, lo más importante, sin lugar a dudas, es que el próximo gobierno del Uruguay, como decía hace un minuto, esté preparado para resolver los problemas inmediatos de la gente y también para preparar a Uruguay para el futuro. El futuro está pasando nunca en la vida de la humanidad, el futuro está tan presente en el día de hoy como ahora. Eso es lo más importante y para eso es muy importante tener un programa y saber llevarlo adelante. Gobernar bien o gobernar mal no es un tema de género. Puede haber un buen gobernante hombre, sin lugar a dudas, o un mal gobernante. Y también mujer. Y hay una gran cantidad de mujeres, millones de mujeres, que tienen responsabilidades más grandes que la presidencia. Una mujer que está parando la olla para darle de sustento a sus hijos está cumpliendo una responsabilidad seguramente más grande que la de ser presidenta de un país. Una mujer que está salvándole la vida a una persona. En fin, una gran cantidad de responsabilidades son más grandes que la presidencia. La presidencia es un medio. Ahora bien, cada vez que en la historia de la humanidad las mujeres han ganado posiciones, se ha beneficiado toda la humanidad. Cuando las mujeres fueron las últimas en votar, ¿verdad? Cuando las mujeres empezaron a votar y a decidir en democracia, la democracia mejoró. La república mejoró en todo el mundo. Cuando las mujeres accedieron a la universidad, que fueron las últimas en acceder a la universidad. La universidad y la enseñanza mejoró. Cuando las mujeres acceden a la ciencia, la ciencia mejoró. En una empresa, cuando las mujeres acceden a los cargos de decisión, mejora la mecánica de la empresa. Entonces, sí creo que la presidencia es un espacio y que si una mujer accede a la presidencia, ese espacio va a mejorar para toda la población. Por esto que estoy diciendo. Cada vez que una mujer ocupa espacios que antes no tenía. La pregunta quizás sería, en vez de decir por qué tiene que ser una mujer, quizás la pregunta sería por qué van más de 40 presidencias del Uruguay y no ha habido ninguna mujer. Esa es la pregunta que no estoy... Bueno, hay que hacérsela. ¿Por qué? Entonces, me parece que es un poco todo esto que te estoy diciendo. No es una respuesta única. Vicepresidenta, sí, hemos tenido... ¿Se imagina en caso de que no sea elegida para la presidencia ejerciendo la vicepresidencia? Yo voy a estar donde el Frente Ampli y los Frente Amplistas quieran que esté. Porque yo soy una persona de equipo, creo en los procesos colectivos y donde el Frente Amplio esa noche decida que yo tengo que estar, yo voy a estar. En su acto en el Club Cordón vimos a los precandidatos juntos, seguimos hablando de esto de la interna, ¿no? Porque también me quedé pensando en esto de preparar al Uruguay para el futuro y seguramente le voy a preguntar por ahí porque me queda picando específicamente qué quiere decir eso, pero ahora vamos. ¿Cuánto pesa la unidad del Frente Amplio? Decía, vimos a los precandidatos juntos en el escenario. ¿Y qué peligro, según los antecedentes que usted considere hoy de cómo ha sido la historia del Frente Amplio desde que usted tiene vida activa, vida política activa, qué peligros cree que puede enfrentar en esta campaña que se viene la unidad del FA? Algo muy importante es que el Frente Amplio no empieza con cada uno de nosotros. El Frente Amplio no empieza conmigo ni con ningún otro compañero. Tiene una historia de más de 50 años que lo hace muy sólido. Y yo creo que la unidad ha sido una cosa que se ha ido tejiendo y profundizando y que está en manos de todos los Frente Amplistas. Yo no creo que la unidad sea una decisión o esté en manos ni de las autoridades del Frente Amplio, ni de los sectores, ni de un comité. Creo que está en manos de todos los Frente Amplistas. Y creo que como el Frente Amplio somos todos los Frente Amplistas, lo creo, lo siento. Y siento en mi contacto con las personas y en mi contacto con los Frente Amplistas una pulsión muy fuerte por la unidad que me hace muy feliz y que es una de las cosas que hacen más fuerte al frente. En este momento no la ven peligro. No, para no. Digo en el sentido que, bueno, como sabemos, en la campaña se busca cada uno diferenciar del otro o la otra y todos quieren ganar la linterna también. Sí, claro, uno compite para ganar. Pero justamente compite en el marco de un programa, compite en el marco de una historia y de una filosofía de unidad en la cual, por mi parte, y estoy convencida que mis compañeros también, anteponemos el proyecto a los intereses personales. Si no, no seríamos Frente Amplistas. ¿Qué tan importante es que se logre una buena convocatoria en las internas y qué tan representativo sería de cara al año que viene? La parte de representativo no sé. Porque eso, no soy politóloga, habría que, no sé, eso no es para mí esa pregunta. Habría que hacer un análisis muy fino, no sé, habría que ver todos los elementos que hay. Sí me parece importante que haya una buena convocatoria para esta interna, porque siempre cuanto más personas participen en cualquier espacio, mejor. En cualquier espacio, ¿no? Cuanto mayor sea la participación, mejores son las cosas. Llegamos a esto que le adelantaba, lo del Uruguay del futuro, que usted misma menciona, que Uruguay esté plantado a nivel mundial de la manera que se merece, digamos. Usted ha mencionado, según ha sido la tradición del país que se ha perdido, ha comentado en alguna entrevista en este último gobierno, según su punto de vista. Eso va por un lado, pero por el otro. ¿Qué es el Uruguay del futuro? ¿Qué elementos en el programa del Frente Amplio hay o habrá acerca de prepararnos para ese Uruguay del futuro? ¿O qué ideas propias tiene para sumar a ese programa? ¿Cuál es su visión? Bueno, no sé si tenemos tiempo para hablar de todo esto. Sí, me imagino que es un tema, sobrevolemos ese tema. Vamos a tratar de sobrevolarlo. Primero, primer cosa, el Uruguay del futuro no puede ser un Uruguay con inequidades. Y eso es muy importante, porque el Uruguay del futuro tiene que tener una democracia sólida y tiene que tener un futuro sostenible. Y para que el futuro sea sostenible, no podemos tener distancias sociales enormes. Entonces, ese es un primer punto. El Uruguay del futuro tiene que lograr crecer a niveles muy por encima de lo que lo viene haciendo. Y para eso va a tener que tener una forma de gobernar muy transversal, poniendo los problemas en el centro, convocando a grandes equipos de trabajo. No creo que ningún tema de la realidad se pueda abordar por un solo ministerio. Entonces, el Uruguay del futuro, para prepararse para el futuro, va a haber que trabajar muy bien en las articulaciones, en la presencia territorial, ¿verdad? Hay un tema para prepararse el futuro también de inmediatez. Nosotros no podemos prepararnos para el futuro si no resolvemos algunos problemas o empezamos a tener gestos y un camino de resolución de temas que la gente no puede expirar. O sea, hay un problema... ¿Vinculados a la inequidad? Ven, vinculados a una necesidad de vivienda enorme, vinculados a cientos de miles de personas que viven en asentamientos, vinculados a unos niveles de pobreza infantil, de lo cual quiero hablar también, que implica un riesgo en la matriz de la sociedad enorme para el país y una vergüenza, ¿verdad? Esos temas son temas... La salud, ¿verdad? Que se ha deteriorado. Son temas que no podemos pedirle a las personas que esperen, que tenemos que tener gestos muy rápidos. Entonces, para preparar a Uruguay para el futuro, hay que tener una respuesta inmediata primero y después hay que tener un rumbo que tiene que tener algunas cuestiones muy presentes. Primero, la sostenibilidad, o sea, el respeto al ambiente. Y el respeto al ambiente no quiere decir no tocar nada o no hacer nada, sino hacer las cosas bien. Y hacer las cosas pensando en la mañana siguiente, promover determinado tipo de inversiones y aprovechar el capital que nosotros ya tenemos. Tenemos una excelente matriz de telecomunicaciones, tenemos un plan Seibal, tenemos una industria audiovisual que está recorriendo un camino que arrancó el gobierno de Tabaré Vázquez del que formé parte, y un mundo que está inmerso en la economía digital. Entonces, a nuestra matriz productiva la vamos a tener que ampliar, eso nos va a hacer más fuertes, más robustos, y voy a explicar por qué. Una de las últimas ampliaciones de nuestra matriz productiva ha sido el turismo, que ha sido un componente muy importante como primer fuente de trabajo para mucha gente, como ingreso de divisas, como construcción de la marca Uruguay. Y eso fue, en términos históricos, reciente. Encará tiene un ministerio, ¿verdad? Vino la pandemia y fue un sector golpeadísimo, golpeadísimo. Lo sé porque soy intendenta y trabajamos muchísimo con el sector para ayudarlo a sostenerse durante la pandemia. Entonces, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque así como este sector nuevo vino a darle aire a una matriz productiva, tienen que haber otros sectores nuevos en los cuales es como agregarle patas a una mesa, a una estructura, para que si yo debilito una pata, se pueda sostener en las demás. El mundo digital es muy importante. Hay una cantidad de capítulos inexplorados por Uruguay que son demandados en el mundo. Por ejemplo, la ciberseguridad, ¿verdad? Casi no tenemos fuerza de trabajo, casi no hay personal capacitado en ciberseguridad en América del Sur. Y eso es una gran oportunidad para los jóvenes de Uruguay. Estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo que Uruguay nos tengamos que volver tres millones de personas. Estoy poniendo un ejemplo. Y después hay un capital muy importante científico en Uruguay que para mí, además de más presupuesto, requiere una fuerte articulación. Una fuerte articulación. Hay un capital científico muy importante en el Iña, por ejemplo, en las facultades, en la Universidad de la República. Articulación entre ellos y con el Estado y con privado. Todo. Todo. Como para que sea aplicado y se siga desarrollado. Sí, que sea aplicado es importante, que tenga demanda es importante, pero también a la ciencia no hay que marcarle la agenda. Porque la ciencia... Bueno, ahí es el Estado en general el que pone dinero para darle libertad a los privados cuando ponen dinero para la ciencia. Ejemplo, la NASA. No se la dan. Gracias a los proyectos de la NASA es que después surge en la industria, por ejemplo, todo lo que es la industria de los productos para alimentación de bebé, surgieron de aquellos proyectos de la NASA. O sea, es importante dejar volar a la ciencia. Nosotros podemos hacerlo al mismo tiempo que tenemos una cantidad de problemas que le podemos plantear a la ciencia. En la Intendencia de Montevideo tenemos ya una relación sistémica con la Universidad de la República. ¿Qué quiere decir? Yo creo que casi todos los temas que encaramos tenemos un punto de contacto con una facultad. Con facultad de Medicina, de Odontología, de Ingeniería, de Arquitectura, de Ciencias Sociales, de Humanidades. ¿Por qué? Porque nos estamos recostando, dándole casos para estudiar en la realidad y nutriéndonos de las usinas de conocimiento. Bueno, creo que esa articulación va a ser necesaria también porque cuando tuvimos la pandemia nos encontramos con un fuerte equipo de científicos preparados para responder, como el Pasteur, con test, con productos. ¿Por qué estaban preparados para responder? Porque tenían atrás años de estar trabajando en eso. Entonces nosotros para prepararnos para un futuro incierto tenemos que seguir preparando Uruguay en ese camino al tiempo que generamos fuentes de trabajo nuevas. Y ahí el ambiente es un maravilloso pretexto para generar fuentes de trabajo de todo tipo de nivel de capacitación. Nosotros en la Intendencia con este tema del 092.250.260 para levantar los residuos alrededor de un contenedor generamos 200 puestos de trabajo nuevos con gente que antes trabajaba clasificando residuos. Ahora tiene un trabajo formal, forma parte de un equipo, es un cambio de vida sustantivo. No voy a poner más ejemplos pero tenemos muchos más que hemos ido aprendiendo. El cuidado del ambiente en sí mismo genera trabajo. Y el fomento de inversiones que cada vez son más requeridas en el mundo porque los mercados que pagan mejor requieren trazabilidad, requieren que los productos sean respetuosos del ambiente, también nos lleva por ese camino. Así que el futuro es un camino para trabajar en el presente. José, al principio usted habló de un programa de valores. Sí. ¿A qué se refiere con un programa de valores? Me refiero a que todos los temas en el programa están vinculados con un valor humanista. El programa habla de generación de capacidades para que las personas sean capaces de desenvolverse y de aprovechar oportunidades, ¿verdad? De generar más trabajo. Habla de desarrollo sostenible pero ata esas dos cosas en un marco de solidaridad. Y ahí eso es un valor humanista. Podría atarlo a que gane el mejor, a que aún sálvese quien pueda. Y sin embargo el programa habla de un marco de solidaridad. El programa toma el tema de la cultura como un tema necesario para... Lo dice hasta así, digamos, como un pilar del sentido de la vida. Hablando del derecho a la felicidad. Habla de generar un estado de bienestar pero para todas y para todos. En fin, entonces estos valores de justicia, solidaridad, derecho a la felicidad, equidad, están en el programa y para mí me parece que en el mundo actual con la vida que es tan dura es muy importante tener un programa que refleje el cuidado en un sentido profundo. Me quedé pensando, Cose, en esto de los valores humanistas y a veces el mundo parece decirnos y el mundo político con sus resultados electorales por ejemplo el triunfo de Millet el domingo pasado en la vecina orilla que los valores que más réditos político-electorales pueden dar son los otros. Los del sálvese quien pueda, los del desencanto en proyectos colectivos, los del individualismo o al menos el desencanto en la política como abanderada de ciertos valores y ciertos cambios para el bien público. ¿Se puede todavía al día de hoy enamorar con esas ideas? ¿Pueden ser, si se me permite lo grosero del concepto, ¿pueden ser ideas ganadoras? Al mismo tiempo que es importante, primero que yo no tengo la respuesta de todas las cosas, pero por eso es importante una construcción colectiva, por eso es importante tener un programa. Primera cosa, que no es menor, ¿no? Porque el programa se hizo con una participación de muchísima gente. Así que eso es un primer paso muy importante. Lo otro es que no me parece que las personas necesiten exclusivamente relatos, necesitan hechos. No creo que necesiten solo declaraciones, necesitan acciones. Entonces, la política es una mezcla de una visión de la vida, una visión de la vida desde mi humilde punto de vista en comunidad, en sociedad, pero tiene que tener acciones y esas acciones no tienen que ser aisladas, tienen que estar coordinadas, tiene que verse un rumbo y un plan compartido. Entonces, si falla alguna de esas cosas, a veces hay muy buenas acciones y sin embargo, la construcción y la interpretación de lo que va pasando no es completa y se pierden elecciones. Y a veces hay un muy buen relato vacío de acciones. Yo creo que también se pierden elecciones así. Lo que tiene que haber es, me parece, lo que tiene el Frente Amplio. Tiene una propuesta colectiva y una trayectoria de seriedad de llevar adelante planes de haber cambiado la historia del Uruguay, de haberlo puesto en otro lugar en el mundo. Bueno, ahora estamos en pleno siglo XXI. Es el siglo de la acción colectiva, debería serlo. No sé si lo es, pero debería serlo. Y creo que el único que está preparado para cuidar a Uruguay y ponerlo en algún buen lugar en el mundo, cambiar la vida de la gente y cambiarle la perspectiva de futuro, es el Frente Amplio. Considera, hablaba de la construcción, un muy buen relato. ¿Considera que este gobierno ha tenido un muy buen relato? Creo que es lo único que ha tenido. Creo que relatan muy bien que es un gobierno que es muy bueno diciendo y es muy malo haciendo. Es un gobierno que dice que hace, pero no hace. Pero en materia comunicacional han sido efectivos. Dicen bien, dicen son buenos, haciendo. ¿Y el Frente Amplio en materia comunicacional debería mejorar, si se quiere, o poner el foco también ahí? Es una parte de la política, pero es el gobierno, el Frente Amplio, la realidad es una sola. Entonces, el gobierno hace acciones, desde mi humilde punto de vista, deben ser acciones coordinadas, compartidas, con participación, ¿verdad? Concretas, cambiándole la vida a la gente. Y un relato de eso, de ese plan y de los partidos políticos, todos tienen también que hacer su trabajo de construcción política. Es todo, ¿no? Tenemos que jugar todos en la cancha. Pensando en la pregunta que le hacía Jorge sobre la cuestión de enamorar, ¿no? ¿Cómo cree que se le puede llegar a los jóvenes también? Que el año que viene van a estar muchos y muchas votando por primera vez y que en elecciones como la de Argentina tuvieron, por ejemplo, un rol clave también a la hora de elegir. Pareciera que es importante darle oportunidades a los jóvenes, ¿no? Me parece que más importante que cómo enamorar a los jóvenes es cómo aprender de ellos. Y tienen mucho para enseñar. Y los niños. Porque hay una mirada de la vida llena de esperanza. que tienen los jóvenes. Y llena de entusiasmo. Que es absolutamente necesaria para construir el futuro. Eso sí, lo primero que hay que hacer es darle oportunidades de verdad. En la política también. José, pensando en esto de aprender de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Tanto hablamos de los niños, de los jóvenes. Hace un rato hablábamos de las bases, de la construcción del programa. Que creo humildemente que fue una pata que se fue debilitando en los tres gobiernos del FAN en el correr del tiempo, ¿no? La relación con las bases. No lo invento yo. Lo han dicho distintos análisis con la sociedad civil organizada y con las bases. ¿Se puede lograr una verdadera sinergia? ¿A qué voy? Cuando los gobernantes llegan al gobierno. Cuando los gobernantes gobiernan, valga la redundancia. Parecieran decir, nosotros sabemos. Está bien, los escuchamos a todos, pero acá, con mami, con papi, que son los que manejan la cosa. No es tan fácil como ustedes piensan. Muy linda la utopía. ¿Se puede recoger realmente de eso y que la gente se sienta que está participando de verdad? Voy a tener que contar la experiencia nuestra en la intendencia de Montevideo, ¿no? Voy a contar cosas muy concretas. Toda la luz nueva que pusimos en la periferia de Montevideo, donde no había luz, fue decidida... O sea, nosotros llevamos proyectos de ingeniería iniciales, pero después la ingeniería fina, de dónde exactamente poníamos la luz o incluso correcciones a nuestros proyectos, se hizo con todos los consejos vecinales de la zona. La reubicación de nuevos contenedores, el movimiento del cambio en dos municipios de Montevideo, se hizo con todos los consejos vecinales. Esa es participación real sobre algo que afecta la realidad. O sea, el 092-250-260 ha tenido ya 500.000 solicitudes. Eso es mucha gente participando, participando como parte de la solución. Nosotros no lo sentimos como una queja, lo sentimos como alguien que saca una foto y manda la ubicación porque está siendo parte de una solución. Que además con esos datos construimos mapas que nos ayudan a tener planes y ahora estamos con limpieza intensiva en los polígonos donde vimos que había más solicitudes de ese tipo. O sea, la participación nos dio evidencia para actuar y para seguir abriendo. Entonces, yo estoy súper convencida de que es posible y es enorme, pero es súper positivo la participación real. cuando vamos a un barrio, por ejemplo, en el plan ABC, vamos a recorrer un barrio o porque está en obra o porque vamos a empezar una obra o porque queremos ver que necesita el barrio, lo primero que le pedimos a los vecinos es que se organicen. Hemos ido a barrios que no están organizados. Le pedimos, formen una comisión porque precisamos tener un interlocutor. Y eso que empieza a veces así como muy embrionario, como hay una intendencia que responde y que dialoga con esa comisión y va haciendo cosas, esa comisión se fortalece y después recorremos barrios con decenas de personas que nos empiezan a mostrar a nosotros esto funcionó, esto no funcionó y trabajamos de esa manera. Esto mismo, en otro nivel, digamos, y con otros planes, yo me lo imagino perfectamente aplicable a todo el Uruguay. Perdón, también en grandes temas y líneas políticas macro, no solo en la gestión de, que es muy importante, no estoy minimizando, me refiero simplemente que son cuestiones muy específicas donde poner una luz o un contenedor, etc. Me refiero a las grandes líneas económicas del país, a la línea internacional, hay mucha ciudadanía y muchas bases con opinión y con... Bueno, nosotros tenemos un programa que tiene ya un lineamiento en ese sentido y de manera transparente, eso es lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía. O sea que ese es el programa que vamos a llevar adelante. Más allá de eso, por eso te decía que hay una acción de tener acciones con un rumbo de un gobierno y también de comunicar, de explicar y de escuchar. El gobierno tiene que escuchar para corregir su rumbo. Por eso es importante gobernar en base a evidencia, ser transparente, publicar información, cosas que no se deben hacer. Si hay una crisis del agua, no publicar la información es algo que no se debe hacer. Tiene que haber cuestiones de transparencia. Y por eso es importante que el programa del Frente Amplio se haya construido con tanta participación de los Frente Amplistas. El Congreso del Frente Amplio, que va a ser ahora 8, 9 y 10 de diciembre, tiene, no quiero decir mal el número, pero entre 1.600 y 1.800 personas participando. No son solo los sectores, no son solo las bases, son representantes de los comités. O sea, hay una participación importante. Y después yo sí creo que se tiene que mantener porque los temas pedestres en realidad siempre tienen una gran conexión con temas estratégicos. Yo no creo en la división de que hay gente para hacer y hay gente para planificar. No me termina de convencer. Cualquier tema que te parezca muy pedestre termina vinculándose enseguida con un tema importante estratégico. Saneamiento, salud, créditos, estrategia, orden. José, hablaba usted hablaba de transparencia y pensando en que se ve en una campaña electoral, ¿cómo ve el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos? Porque justamente la transparencia es como clave, ¿no? Absolutamente. Si pensamos en esta ley. Absolutamente necesaria la verdad. Es más, hace aproximadamente dos años que lo vengo diciendo. Es absolutamente necesaria la ley de financiación de los partidos políticos, transparente, equitativa. Es necesaria una reformulación también de la JUTEP. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas que estamos viendo en el país la JUTEP ni se escucha y yo me pregunto si la Junta de Transparencia y Ética Pública tiene que tener una dirección política y yo me respondo que creo que no. Me parece que capaz que tendríamos que conversar de que tenga una dirección técnica, autónoma, independiente. Estas cosas que están pasando se refieren por ejemplo al caso Marceta, Estesiana, etc. Por ejemplo. ¿Está en el programa eso de la JUTEP? No, no lo encontré pero lo podemos sugerir. Nos llevamos adelante cuando ganemos las elecciones. Claro, no, porque sinceramente la he escuchado y pensaba, claro, con este tipo de temas de control y de intensificar el control suele suceder que a quien en ese momento está gobernando le conviene menos que cuando está haciendo oposición. Digo sin adjudicar oscuras intenciones de nada, para laburar tranquilo pongámosle. No, no, no. Realmente nuestra experiencia es, yo trabajo mucho más tranquila si todos los datos de la intendencia están publicados y son asequibles por toda la población que si no. ¿Por qué? Porque los datos son cuestiones objetivas y nos dan un punto de referencia indiscutible para hablar. O sea, puede parecernos algo pero si los datos dicen una cosa. Bueno, esto de los relatos y la realidad, ¿no? Como para terminar de estar. Estoy convencido que también las ciudadanías del mundo no toleran más ese divorcio. Ojalá. Están muy decepcionadas por la política de eso, me parece que es uno de los puntos, ¿no? de ver que se dice A y se hace B y se dice A y sucede C y se dice A y pasa Z. Ahí, por eso es tan importante. La participación yo la concibo como una garantía de la perdurabilidad de los cambios. O sea, para poder cambiar al país vamos a necesitar el concurso y el concurso no es decir que sí a todo, es participar, saber por qué se toman las decisiones, estar involucrado. Capaz que no se puede estar, esto tiene distintas medidas y graduaciones, ¿verdad? Toda la ciudadanía no puede estar en todos los temas, pero tiene que haber una línea de comunicación de ida y vuelta potente, transparente, estoy convencida que se puede hacer y que los uruguayos lo vamos a hacer bien porque las cosas grandes que hemos hecho las hemos hechas cuando estamos todos convencidos. O sea, nuestras empresas públicas son grandes porque entre todas las protegimos tozudamente y muy bien. O sea, las grandes cosas del Uruguay responden a grandes decisiones de nuestro pueblo. La educación pública, la autonomía de nuestra universidad. ¿No? José, ¿cuál es la, pensando un poco de lo que hablábamos del discurso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que, de cara a la campaña y cuando, una vez que ya se esté en la campaña, se mantenga un nivel de educación en el debate? Pensando también y recordando también que algunos dirigentes políticos y algunas suelen expresarse con bastante virulencia y muchas veces con violencia y pensando en la democracia. Entonces, ¿cómo se articula eso de cara a lo que van a ser estas reñidas elecciones que se vienen y qué importancia tiene? Es muy importante, es importante, por un lado, no demonizar el desacuerdo porque la política y las discusiones, las reflexiones, digo discusión en términos científicos, cuando uno discute un tema, cuando uno lo analiza, cuando uno intercambia, pueden ser con mucha pasión, con mucha convicción, con firmeza y eso está bien. Lo que no me parece que le haga bien a nadie es cruzar la línea del agravio, ¿verdad? La línea de promover la irritabilidad, promover la violencia, ¿verdad? eso no me parece que sea bueno para nadie. Nadie le gusta vivir en un barrio donde, no sé, alguien al grito te diga algo porque pensás distinto, porque sos distinto o distinta. Entonces, creo que los dirigentes tenemos que dar el ejemplo en ese sentido. Defender con contundencia las cosas, discutir con convicción, eso está bien, lo que no está bien es ir al terreno del agravio, ¿verdad? Del agravio personal. Para cerrar, José, en momentos en que aparecen nuevas encuestas, nuevas, nuevas, novísimas que estarían dando al Frente Amplio hoy en un corte de realidad y de encuesta por encima de la suma de los demás partidos políticos, ¿qué no puede hacer mal el Frente Amplio para ganar las próximas elecciones? No puede tratar de ser lo que no es. Eso es lo que no puede hacer el Frente Amplio. O sea, ¿y qué no es? Porque es muchas cosas también. No, ser genuinos es defender el programa con honestidad, es hablar frontalmente, cuando algo que sucede en el país transgrede o traspasa los valores que nosotros defendemos, decirlo con claridad, ser claros, no barrer abajo la alfombra, estar con la gente, eso es siempre, ¿no? El peor error que se puede cometer en una democracia es alejarse de la realidad. Gracias, Intendanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entramos en el tercer y último bloque de la letra chica. Según datos publicados por el Ministerio del Interior, se recibió una denuncia por violencia de género cada 12 minutos en los primeros 10 meses de este año. Además, en este tiempo se registraron 19 femicidios y 13 tentativas de femicidios. Atención que siguen varios datos, varios datos muy importantes y representativos. Cada 10 días se mató o se intentó matar a una mujer por razones de género. Estos datos fueron publicados en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre. En nuestro país continúan en aumento las denuncias por casos de violencia doméstica. fueron 35.567 denuncias. Se trata del número más alto desde el año 2020 hasta ahora y se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres casi una de cada tres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Para hablar sobre todo esto es que recibimos a la periodista Ana Laura Pérez y a la activista y defensora de los derechos humanos Karina Núñez. Bienvenidas ambas. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué primera lectura se puede hacer sobre estos datos? ¿Qué primera impresión les da? ¿Qué es lo primero que se les viene? Rabia, impotencia y sobre todo un cinchón de oreja enorme, ¿no? Porque si traducimos las inoperancias de las prácticas estatales sobre la vida de las mujeres en cadáveres estamos en el horno. ¿A qué te referís con esas inoperancias de las prácticas estatales? Por ejemplo, vos decías ahí que había no sé cuántas denuncias en 10 meses, ¿no? Bueno, 10 meses dependiendo a qué localidad vaya, ¿no? Porque de lunes a viernes te recibían denuncias y sábado y domingo si te pasaba algo no te recibían ninguna denuncia. ¿No se cae en su registro también? ¿Qué medida de mes tenía esta administración para recibir denuncias? ¿Y cuántas? Llegan 10, ¿pero cuántas quedan en el camino o cuántas tratan de arreglarse porque se quedan sin techo, sin comida? ¿O la solución que les da el Estado por suplir violencia doméstica es una canasta de 1.200 pesos? Y todavía si te la dan porque donde vayas a tener un calefón sonaste, hasta sin la canasta te quedaste. Sí, yo me parece que hay como, a mí me quedó como timbrando hace semanas una frase en la cobertura del femicidio de Caterin Martínez que era la joven de 29 años de Maldonado que fue asesinada en octubre. En varias notas sobre el tema se consignaron frases de los vecinos que decían como en el mismo sentido todas, cosas como todos sabíamos que le pegaba, que la movía, ¿no? Esa era como la frase. Y entonces uno se queda, a mí la verdad me deprimió bastante porque nada, queda tanto que uno piensa esto, ¿no? Si todos, primero, el todos sabíamos indica además conversaciones porque si vos sabés que el otro también sabe es que hubo incluso conversaciones, que no se quedó cada uno de ellos en la soledad de saber algo y no transitarlo sino que hubo conversaciones y si todos sabíamos que había una boca de pasta base o que todos sabíamos que se metió un ladrón por la ventana todos hubiéramos llamado a la policía. Sin embargo, hay como todavía la idea de que esto en algún punto forma parte de la vida privada de las mujeres y no hay una cuestión ahí el no te metás sigue funcionando lamentablemente. Ese caso, por ejemplo, no había habido denuncias de ningún tipo y las cosas terminaron como terminaron. Entonces, uno piensa y sin juzgar a las personas en particular que forman parte de la sociedad en la que viven aunque hay gente que forma parte de esa misma sociedad y sí hace la denuncia y también hay que reconocerlo. Creo que eso, que uno se queda pensando que después de todo este tiempo, después de toda esta lucha, después de todos estos discursos, después de todo, hablar de estos temas cada vez más y todo eso es bueno, igual es como que queda tanto, que siempre queda más que lo que uno ha transitado y eso la verdad, nada, cuesta, cuesta. Y que cada vez los números y las edades de las personas, de las mujeres asesinadas son más pequeñas. Sí. ¿No? Porque hubo un periodo de tiempo, me acuerdo hace un tiempo atrás que se había una de cada diez, había una performance que los promedios de edad eran 49, 50, 60 y ahora encontrar 16, 17, 19 entre desaparecidas y asesinadas. Entonces, está bajando la cantidad, la edad, pero además se está multiplicando el grado de atrocidad de la forma en la que se les da la muerte. o a plena luz del día o delante de sus hijos, descuartizadas. Es como que las mujeres comenzamos a adentrarnos en una película de terror en donde cada vez la salida es más angosta y estamos más cerca de la luz blanca del túnel que de la tapa del libro de la justicia. y cuanto más al interior del país vas y mucho peor porque te encontrás con que no tenés ni los personales capacitados, no tenés ni las herramientas, no tenés absolutamente nada, tenés la desolación total, tenés preciosos discursos, preciosas selfies dentro de grandes aparatos estatales vacíos, vaciados, saqueados, no vacíos, vaciados y saqueados y sin nadie haciéndose cargo, todo el mundo haciéndose los otros. Sí, yo creo que es como eso, como que, bueno, es un tema que ha estado sobre la mesa muchas veces en el último tiempo y es, la ley está buenísima, es una muy buena ley y hay un montón de cosas que están bien, pero si la ley no tiene presupuestos y no hay plata para que haya los lugares que tiene que haber y el personal capacitado que tiene que haber y es muy difícil que vos puedas porque el camino a veces es como complejo entender, bueno, también otro discurso que flota es esto de ¿por qué vuelven? ¿dónde van a ir? Si vas a volver con el que te pega como no entender que el proceso de salida de un vínculo de violencia es un proceso con unos niveles de complejidad enormemente altos que además el violento digamos, esto hay teoría sobre el tema no es que a uno se le ocurrió los ciclos de la violencia el ciclo de la violencia tiene tres partes y hay una que se conoce como la luna de miel el violento también tiene un montón de cosas seductoras que te capturan porque por eso vos te vinculaste con él entonces si a eso le sumas un entorno que no favorece que vos te vayas porque te dice que bueno que tenés hijos chicos que bueno que no fue tan grave que no sé qué y además que en general la violencia física no se da sola que en general se da acompañada de violencia psicológica y patrimonial y que muchas veces perdón Ana también ya en ese punto las mujeres cortaron vínculos muchas veces con sus familias con sus amigas o sea ya quedaron solas y además forma parte de ese ciclo y la violencia patrimonial también forma parte del asunto porque es como dice Karina si tú no tenés a dónde irte si tú no tenés un sustento si no visualizás una salida económica para tus hijos esta fantasía de poder irte es muy o sea la ves tan lejana es tan compleja que es muy difícil entonces sí y si además es eso es por qué vuelven como que como que fueran tontas ¿no? o sea como un a veces uno lo que siente es una falta de comprensión del fenómeno que duele porque llevamos tanto tiempo tratando de explicar cómo funciona es como no yo creo que en realidad son formas adoctrinantes sobre los cuerpos de las mujeres en los que dicen bueno vos para que no te caguen a palo vos tenés que hacer esto y esto y esto vos tenés que hacer así y así y si te cagan a palo tenés que aguantar porque para eso estás y del otro lado tenés todos los discursos de todos los que están en la vuelta que cada uno tiene también sus formas de violencia a las cuales está expuesto o está oprimido de que a veces no puede ni sostenerse ellos entonces vos no podés pedirle a una madre una madre capaz que viene de un padre golpeador o de varias parejas golpeadoras que se haga cargo de su hija que la golpea a su marido y la deja a la calle con tres gurises pero después esa madre deja tiene problemas con una de las hijas y la madre ¿dónde estaba? claro ¿la madre dónde estaba? claro porque los gurises fueron todos in vitro sí yo me acuerdo también cuando en un programa que hicimos relatos sobre el tema desde mujeres empezaron a aparecer a raíz de que se hablaba mucho de este tema y se empezó mujeres esto que decía Karina de la edad también mujeres mayores de 60 que hicieron un proceso de empezar a darse cuenta que hay cosas que habían normalizado porque sí hemos evolucionado en un montón de cosas y me acuerdo que surgía esto de que pedían ayuda y que iniciaban un proceso de separación de una pareja con la que habían estado 40 años y quienes no entendían la decisión y presionaban para que eso no sucediera eran sus hijos que tenían 30, 40 años y era no dejes solo a papá no le hagas eso a papá que está viejo también como fenómenos de ese tipo que vos no podés como comprender lo difícil y costoso que debe ser para una mujer de 60 a 70 años tomar finalmente la decisión de salir de una situación en la que vive más de la mitad de su vida y que quienes la quieren y forman parte central de su existencia no terminen de entender por qué está tomando la decisión que toma este es un fenómeno muy complejo sí perdón y sobre todo ahora que muchos visualizamos la violencia ya cuando se llega a la etapa de golpe ya cuando llegó echa percha ya que no le podés juntar ni un huesito ahí decís ay sí la lastimó pero si no te aparece toda rota y dices ay no si fue un rasguño pero por esto te va ah bueno pero un insultito entonces van 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 este mimetizándose en discursos diciendo bueno pero vos tenés que aguantar tu familia vos tenés que soportarle vos tenés que esto vos tenés que lo otro entonces son mandatos adoctrinantes que son que después hasta que no se le pone un chaleco de madera y le llevan flores no se dan cuenta que la mujer lo que pasó fue una tortura en base al silencio de todo el entorno cómplice que también forma parte de ese grado de violencia porque si uno tenés una comunidad que pueda ser capaz de rescatarte ¿eh? ¿no? sinceramente no sé qué decir en realidad bueno sí sé qué decir pero no puedo decirlo al aire bueno se lo respeto entonces porque temo lo peor si le doy medio manijazo no aceptan lobotomías pero me quedó una cosa que decías Ana Laura y que venía pensando mientras las escuchaba que es esta cuestión de bueno decías porque hemos avanzado mucho y nos rompe los ojos todos los días esta doble condición del movimiento feminista de la realidad de las mujeres en nuestro tiempo que se ha avanzado mucho por un lado y las cosas más atroces siguen sucediendo al mismo tiempo y es verdad que los cambios culturales son lentos pero pareciera que van en un buen sentido y de repente ¡pah! la realidad nos da otra bofetada y otra y otra y otra en esto tan doloroso ¿por qué creen que sucede eso? bueno yo creo que porque hemos avanzado porque el avance no vamos todos caminando al mismo ritmo sin estigmatizar creo que como decía Karina en el interior por ejemplo ciertas realidades son diferentes y ciertos procesos son distintos de hecho no en vano muchos de los femicidios ocurren en zonas del interior entonces creo que y también a veces tiene que ver con que en algunos casos de nuevo intentando ser muy cuidadosa de no generar una explicación única porque es un fenómeno multicausal a veces el femicidio es el resultado de la decisión de dejar al violento y a veces antes esa decisión no existía y eso no significa que fueran más felices para nada pero sí a veces tiene que ver con que el femicidio ocurre en el momento que se toma la decisión de abandonar el problema se tensiona el problema exacto sí de hecho muchos de los casos ocurren con una expareja o en el proceso de separación exacto igual en eso que vos decías de este avance de los feminismos de todo esto en realidad en lo que pienso yo que estoy aprendiendo recién para mí el feminismo es una tabla en el medio de un mar de tempestades que hay que tratar de aferrarse lo más que se pueda porque de algo hay que aferrarse y si no existieran los feminismos esto todavía seguiríamos teniendo práctica de sumisión y de gente muriéndose del corazón dormida y no saber qué fue lo que le pasó a la abuela pero también es realidad que la responsabilidad de los feminismos no es no es tapar los agujeros de los que tiene que hacerse cargo la sociedad el estado y sobre todo una nueva creación de una forma cultura de convivencia sobre la no violencia porque si no acá le terminamos echando la culpa a quien no la tiene y en realidad esto esto si no existieran los feminismos no podríamos haberlos visto además hay cuestiones de interseccionalidad por ejemplo que están atravesadas no es lo mismo atravesar una situación de este tipo de nuevo volvemos a lo mismo no es lo mismo atravesar una situación de este tipo si vos tenés alguien que te ataje en la otra punta alguien que te ataje emocional psíquicamente y económicamente un techo comida unos padres unos amigos alguien que te dice venite para acá y olvídate de todo no es lo mismo no es lo mismo que transitar un proceso de violencia si uno es pobre si no tiene trabajo si sus hijos no tienen ningún tipo de sostén entonces también juegan el partido esas cuestiones en términos de que el feminismo digamos no hemos todas conseguido los mismos derechos no es verdad que todas tenemos los mismos derechos algunas somos más privilegiadas que otras y tenemos más opciones que otras en ese tránsito de salida en ese acceso a herramientas algunas nos podemos pagar un proceso terapéutico y la mayoría no puede y hemos hablado en otros programas de los problemas de acceso a salud mental que hay y hablemos de que muchos de estos casos requieren de un acompañamiento que te permita visualizar una salida y sostener esa salida y sostener esos hijos y todo un montón de otras cosas y hay casos donde no hay nada de eso entonces también esto si hemos avanzado pero no todas avanzamos no todas estamos en el mismo lugar en ese avance algunas estamos más cerca del punto de llegada y otras lamentablemente vienen avanzando pero vienen mucho más atrás donde crucé de Santa Lucía para allá sonaste claro por eso los avances que tienen que ver en la letra y lo que tiene que ver en las cosas se dan en la urbe cuando salís de ahí sonás a mí una de las cosas que también me preocupa es la violencia vicaria como se ha incrementado enormemente están agarrando a los burices como caballitos de batalla para lastimar y lastiman generaciones y si no los agarran los feminicidas los agarra el Estado que los termina haciendo metiendo en jaulas que son el INAO que es una picadora de carne y de esto me hago cargo sino que venga como es que se llama este que me diga que no y ahora es subsecretario que venga y picadora de carne porque porque el 34% de los casos de violencia de feminicidio y de cosas terminan terminando entre manos de los abogados siendo un puzzle un puzzle de injerencia o de límite de un lugar a otro bueno la cabeza para acá pertenece a este lado de acá para acá pertenece a este otro lado entonces terminás desintegrando al ser humano para convertirlo en un número en una estadística y en una picadora de carne porque ni aún teniéndolo adentro de un local dándole de comer te garantiza de que no vengan ni te la saquen ni te la pongan a prostituir te la encima que te quedaron se quedan sin madre se quedan sin padre se quedan sin hermano y terminan explotándola sexualmente los 13 a los 14 años y si no que pregúntenle a la que hizo a la señora que vino de la ONU que hizo el informe de la relatora de Naciones Unidas a ver si no piensa igual que nosotras ¿algo más? nada yo lo único que digo es que hay que estoy recaliente se nota Karin si estoy re enojada porque aparte me toca me toca súper de cerca me toca súper de cerca porque ahora nosotros estamos hablando de mujeres de mujeres que la mayoría hablamos de que los recursos no llegan para las mujeres pobres pero hay cada vez más mujeres de clase media de clase media alta que resisten resisten y resisten y no tienen ni espacio ni ayuda ni nada a las mujeres pobres directamente de una limpian el cachimbo a las otras de clase media como son de clase media tienen que pagarse mutualistas y todo eso las torturan progresivamente hasta que o terminan empastillados y se terminan autoeliminando y de eso no hablamos y eso también es un sesgo de género y tiene que ver tiene que ver con una división de clase y de abordaje de la perspectiva de la violencia basada en género la violencia basada en género no es solamente la que pasa a las mujeres pobres no, no no es solamente las mujeres las mujeres de clase media y de clase alta pasan otro tipo de violencia es cierto no las cagan a palo y le dan arroz blanco pero las torturan emocionalmente y psicológicamente y capaz que le dan caviar pero la violencia es la misma y no se puede permitir en ninguno de los grados yo creo que sigue habiendo un enorme desconocimiento sobre cómo funciona el fenómeno y cuáles son sus implicancias uno a veces escucha gente hablando que nada pensando que no hay mala intención realmente lo que no es un conocimiento del tema de nuevo este discurso como de por qué vuelve dos por tres aparece alguien que además ocupan lugares de poder este discurso o lo que se dio con la ley de tendencia compartida de sostener un discurso como que los niños no padecen la violencia que por suerte hay una campaña hay unos carteles enormes en la calle de una organización mundial internacional que dicen eso que si tu madre es víctima de violencia de género obviamente tú quedás lleno de cicatrices en los datos perdón en los datos del ministerio del interior dice que en la mitad de los casos de las denuncias en el 50% se detectó la presencia de niñas niñas y adolescentes pero claro por eso y la ley se la votaron pedófilo como pena pero se dijo claro y se dijo que como que se separó una cosa de la otra entonces yo lo que creo es que a veces uno se desanima o sea entiendo lo que le pasa a Karina porque uno en general te pasa que te desanimas un poco porque venimos hablando realmente muchísimo del tema y sigue pasando se sigue haciendo discursos desinformados vacíos es como difícil hay que para terminar hay que hay que renovar eso y seguir porque no no es no hay la posibilidad de no seguir hablando de estas cosas y cada uno desde sus lugares hay gente los políticos tienen que ocuparse de hacer políticas adecuadas y de poner presupuesto en los lugares que tienen que poner los que trabajamos con la información tenemos que seguir informando y relevando insistiendo en estos temas haciendo estas cosas de poner la información sobre la mesa pero la verdad que a veces es como difícil esto caminar el camino de ver que en los últimos cinco años el tema ha estado sobre la mesa pero sin embargo falta un montón mucho falta y yo yo pido yo pido no 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 entrar a ninguna comisaría más y tener que estar explicando en el oficial de guardia por qué llega la muchacha aunque no tenga nada roto y no quiero seguir recibiendo gente a la puerta de mi casa porque no llegaron a un albergue de Mide y porque no tuvieron donde quedarse y tuvieron que dormir en la calle es lo único que no quiero Karina Ana Laura gracias a ustedes gracias a ambas bueno llegamos al final de esta letra chica muchísimas gracias por acompañarnos como siempre que sigue sigue sobre ciencia en la pantalla de TV Ciudad ya llega y nosotros volvemos el lunes ya cerrando despacito el año de la letra chica aquí por TV Ciudad abrazo lunes que viene gracias por estar chau que descansen chau que descansen